¡Bienvenidos a Homes Up! Con Juanma Fernández Hola Metalheads, bienvenidos al séptimo ESP en Homes Up Ya sabéis, los ESP son programas exclusivos Además pedido por vosotros para dar un repaso a la escena nacional De mes a mes nos vamos dando una vueltecita para ver qué es lo más interesante Según nuestra opinión, por supuesto Porque hay más grupos de los que van a sonar Sois muchos más Pero el programa tiene su línea editorial Y buscamos ciertas cosas y no todo nos vale Lo hemos dicho muchas veces De hecho pienso sinceramente que meter todo en nombre del under De las bandas emergentes Lo que hace es restar nivel y talento A los que sí merecen más foco, sea por lo que sea Y como siempre hay varios artistas importantes O con renombre nacional Vamos a decirlo así Que han sacado estas semanas material discográfico Y no vamos a contar con ellos Lo mismo nos pasó con Metallica el viernes pasado Ya se llamen Avalanche, Leo Jiménez o quien sea Para nosotros creemos que lo que traemos aquí merece la pena que suene Y que le dediquemos nuestro tiempo y orejas mucho más que a ellos Por buen renombre que tengan Y si además, esto siempre lo digo La gente que rodea estas bandas No tiene el respeto a programas como el nuestro Al mundo podcasting en general Porque no somos el vuelo del fénix o el mariscal Y ese círculo Deciros que tarde o temprano vais a pasar por aquí Y bueno, por aquí por supuesto otros programas amigos Hablo en el nombre de todos Porque en este tipo de programas La audiencia cada vez sube más Y consume programas en formato podcast Entre otras cosas porque la mayoría De los podcasters ponemos lo que nos sale de los cojones Nadie nos paga Y nuestro criterio Y siempre ha sido así Lo que tiene que sonar El que tiene algo que decir Sea del estilo que sea Tendrá hueco aquí en Honsa Los otros y sus agentes Ya saben por dónde irse Tiene cojones que cada vez que hacemos un ESP Un ESP Tenga que soltar alguna prenda A la gente del mundillo nacional ¿Cómo va a ir bien esto? Es que es imposible Pone que cambiar cosas en este país Para que las bandas y los oyentes Tengan una nueva resurrección Os he dicho lo malo Lo bueno Los 15 artistas que os traemos Algunos de ellos Ojo con discazos Ojo con discazos bajo la manga Vamos a pasar por varios estilos Como siempre Y recordar que tratamos estos ESP Estos especiales nacionales Igual que el semanal Con sus cervezas Y recordar Repasar los 6 ESP anteriores Bueno no Desde el ESP 4 El primero de este año En enero Porque también elegiremos A final de año Los Honsappers Los mejores trabajos nacionales Según la audiencia No según lo que diga yo Según los Honsappers Decidirán Qué trabajos Han merecido la pena En este 2023 Pues nada Soltada la chapa habitual Comienza este Honsapp 195 OESP 7 Y empezamos con Lex Luger Volvemos a traer de nuevo Al programa El vampiro de Zaragoza Un gran tipo Que ya os digo yo Que se ha marcado Un discazo Llamado Creep Show Un álbum conceptual Basado Evidentemente En la fantástica serie De terror De los 80 Y va a estar disponible El 26 de mayo Y ya os digo yo Porque he tenido La ocasión de escucharlo En primicia Que a más de uno Le va a sorprender Un excelente trabajo Que ya os digo yo Que merece la pena Que lo escuchéis Un synth rock Un synth metal Muy pero que muy bueno De verdad De momento Os voy a dejar Con la invasión De las cucarachas Y esperamos Nuevas noticias De Lex Luger Algo en mi apartamento Puedo escuchar Detrás de las paredes Las puedo oír hablar Las puedo oír hablar Mi piel devorando Mi cerebro Un amargo final Que no puedo evitar Nego es mi corazón Pagaré por mis pecados En esta fría noche De oscuridad El miedo me consume Quisiera despertar Viejo prudar Ahora vas a morir Las cucarachas Están aquí Y vienen Por ti Se encuentran No hay forma No hay forma De escapar Recociendo mi piel Devorando Mi cerebro Un amargo final Que no puedo evitar Nego es mi corazón Pagaré por mis pecados No se encuentran No se encuentran Frente a mí No hay forma De escapar Recorriendo mi piel Devorando Mi cerebro Un amargo final Hola amigos Aquí Reptile Estamos presentando Religión y ley El primer siguiente De lo que será En nuestro nuevo albún Animales salvajes Queremos mandar un abrazo fuerte A toda la gente De Horns A Pues ya los habéis oído Turno de Reptile Que nos presentan El single Religión y ley Del 24 de marzo Además con un videoclip Que podéis ver En nuestra página Horns A Videos De Facebook De reciente creación Y como ellos mismos Han dicho Es el primer adelanto Del que será Su segundo disco De los madrileños Titulado Animales salvajes Nosotros estamos con ellos Con reptiles Desde el principio Y siempre van a tener Un hueco aquí en Horns A Y este Religión y ley Si escucháis la letra Es un himno al rock and roll Muy buen tema Así que vamos con ellos Con reptiles Y religión y ley Más Xiaoping Másérieur frola Más rola Más Más V Tardas aburridas en el metro deseando llegar Giran los vinilos, la ilusión, la patria universal Vuela en mi cabeza, gira, gira, tengo ya mi adicción Vuela mi cabeza, vuela y gira el surco, gira Ser, eres mi inspiración, mi religión, mi ley, bendito rock and roll Ser, es toda la inspiración, mi religión, mi ley, bendito rock and roll Beatles, A.C. D.C., Iron Maiden, los Ramones, bellas Cuánto tiempo, amigo, he oído que te quiero matar Cuídate del postureo, sí, cuídate Vuela mi cabeza, vuela y gira el surco, gira Ser, eres mi inspiración, mi religión, mi ley, bendito rock and roll Ser, es toda la inspiración, religión y ley, bendito rock and roll Ser, eres mi inspiración, mi religión, mi ley, bendito rock and roll Ser, eres mi inspiración, mi religión, mi ley, bendito rock and roll Es toda la inspiración Religión y ley Maldito rock and roll ¡Wow! ¡Pinche banda tan macho! Opa, soy Davo de la banda vitoriana Suoru Quería mandar un saludo a Juanma y a todo el equipo del podcast Horns Up Daros las gracias por pincharnos de nuevo Esta vez con Mi Mundo, un tema de nuestro último disco, Veneno Y nada, mandaros a todos un saludo muy fuerte y mucha salud ¡Agur! Gracias Davo por el saludo, te lo devolvemos Y decir que precisamente Veneno Que ya está disponible desde el 14 de abril Es una maravilla Los vitorianos no solo han salido ya varias veces en el programa Sino que los descubrimos tarde Y eso no puede ser Es más, colaborando en esta ocasión En el tema de Mi Mundo con Dickers Pero también gente que han pasado por el programa Y que admiramos mucho como Ratzinger Y los que van a venir luego La excavadora Aparte del single que pusimos en el anterior SP Con Manifa Pues muy buen disco, si señor Suorum es un power trio Directo como nos gusta a nosotros Han sacado singles uno detrás del otro Hasta que como digo El 14 de abril lanzaron el séptimo disco Este veneno Así que darle escucha Nos vamos a quedar con el tema Mi Mundo Suorum Como si fuera un pasatiempo Jugué con el bien y el mal Sería el desconocimiento Pero me he quedado Pero me he quedado igual Los claros son claros Las sombras son sombras Oh Por tantas de arena Quiero tanta cal Quiero conocer mi mundo Sin echar un paso atrás Si no es para coger impulso Para llegar siempre a más Quiero conocer mi mundo Pasando de los demás Si me aportas de segundo Y si no, déjame en paz No sé si menos Hasta mim Por tanto Pensar Si te değil Por tanto può sorprender Nesta Si te ha Israeli ¡Suscríbete! Ya sé que tengo las de perder Échame un pulso y espérate En la revancha estoy ¡El cien por cien! ¡El cien por cien! ¡El cien por cien! Quiero conocer mi mundo Sin echar un paso atrás Si no es pa' coger impulso Para quien la sienta más Quiero conocer mi mundo Pasando de los demás Si me aporto este segundo Y si no Déjame en paz ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Señoras y señores Fauna y flora Aquí y ahora ¡Venga, Juancho! ¡Algo hay que la excavadora! No sé muy bien ¿Qué hago en este sitio? No hay nadie decente En este lugar Me he confundido De edificio Eso me pasa Por no preguntar Cada mucho tiempo Esto es personal Algún grupo Pues te pega fuerte ¿No? A mí A cualquiera En mi caso Y a los prescriptores musicales O a los podcasters O influencers O como coño nos llaméis Hoy en día Es más difícil Que nos sorprenda algo Porque estamos Todo el santo día Escuchando música Es decir Para que os hagáis una idea Mi mujer dice Que no se acuerda De cómo son mis orejas Que los auriculares Ya son una extensión de mí Pues llegó ese día Hay un grupo nacional Que me dio en la boca Y no es otro Que la excavadora ¿Qué pasa? Aquí estamos parte De la excavadora Un saludo grande Para el podcast ¡Horns! ¡Hapa! Vas a hacer una mano por vida ¡Hapa! ¡Hapa! ¡Qué grandes! Ahí en el vídeo Los guitarristas Joel Y el gran Raúl Lassa Chiqui De la polla y gatillazo Y el vocalista Pela Que entre otros grupos Además acompaña Marquis Ramón Ya sabéis todos Mi pasión por los de Forest Hill Ahí tenemos también Lo nuevo de Richie Ramón A puntito de caramelo Y a ver si Marquis Se anima coño Y saca algo nuevo Pues la formación De la excavadora La completa a Lane 10 A la batería Y también el gatillazo Batón al bajo Dicho todo esto La excavadora Tienen dos álbums La excavadora en 2021 Y este todo es para destruir Del 9 de marzo Que es una pasada Lo que está sonando Era el single Quiero ver como sufren Pero nos vamos a quedar Con Aún queda un sitio A donde huir La excavadora es una banda Que me tiene enganchado He ganado 100% Me divierten Letras ácidas Divertidas Y actitud Un discazo Se mire por donde se mire Háganme caso Hasta incluso Me compré una camiseta En Sumerchand Así que Le vamos a dar Como no La portada del programa Para ellos Las tres birras Y nos quedamos Con Aún queda un sitio A donde huir Y además Me anoto la frase Me la voy a tatuar No me soporto Estoy cansado de mí Me encanta La excavadora La excavadora Estoy cansado de interpretar mi papel Soy el reflejo de lo que no quiero ser He tatuado en mi sien un eterno scroll Y apenas oigo mi voz Rompí el espejo para tener donde huir Y seguí un consejo y pronto me perdí Yo no soy, yo no sé, yo no quiero estar Siempre a la izquierda de algún punto final Romper, quitar el miedo, perder El norte, el pasaporte y la razón Siempre y con el viento a favor Doy tumbos con rumbo a mi peor versión No me soporto, estoy cansado de mí Fui programado para matar o morir Y encontré la emoción fuera de control Ahora me siento mejor Y aquí no dejo de pensar en ti Me voy, aunque da un sitio donde huir Romper, quitar el miedo, perder El norte, el pasaporte y la razón Salto sin creer Y con el viento a favor Doy tu voz con rumbo a mi peor versión Sin re, y con el viento a favor Doy tumbos con rumbo a mi peor versión No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti Aunque era un sitio donde huir Cambiamos el palo Volvemos a Madrid Traemos a la banda Stoner Krasark Creo que se hizo así Vamos a escuchar Free My Power Del álbum debut Fire Flake Lanzado el 4 de abril Y editado por La Rubia Producciones Esteban a la voz Kiara a la guitarra Sosa al bajo Y Joan a la batería Hacen un Stoner Rock contemporáneo Que a ver que dicen ustedes Vamos con Free My Power De Krasark Me pare lo que viene a subir Y listo lo que viene a aparecer Y listo lo que viene a subir No, 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 no... Muchos biases sonrules ¡Suscríbete al canal! 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 ¡José, Vosne sport! ¡José, Vosne sport! No lo sé, no hay más Testigo encadenada, a la puerta equivocada Alba, llévame, celebramos más mañanas Al cambio de mis olas Caricias servidas por manos amplias Que apagan mis días Siento en la luz Como de mí, paura o el píjero Siento en la luz Cariúdame, nadie sucia mi amor Tomado aquí Tomado aquí Siento también existir Nunca supervió Cariúdame, nadie sucia mi amor Vaya giro musical lo de Reaper Si habéis escuchado algo de Reaper os habrá volado la cabeza Nuevo sonido, nueva formación Oye, no me esperaba este nuevo single llamado Out of Color Que este tema está extraído de su próximo álbum De Butterfly Effect Que será lanzado el próximo 27 de octubre Vía Art Gaze Records Es un metal contemporáneo En el que combinan elementos electrónicos Intenso riff Y sonidos muy característicos del metalcore A ver qué decís vosotros Reaper Out of Color ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buen disco, se han marcado los Endernity Este creo que es el tercer o cuarto tema que vamos a poner De su nuevo disco Flesh and Bone of Humanity Con un nuevo single, un video single además Lanzado el pasado 12 de abril Llamado in the name of God, Endernity Except my God, Hours are your lives They shall be our sleeves With me shall be ripped They can't agree Blood, fear, pain Know your sins Blood, fear, pain In the name of God We come to check your blood In the name of God We come to check your blood In the name of God We come to check your blood We come to check your blood Blood, fear, pain Oh, this is what you're going to do Not so long So long You're going to check your blood You're going to check your blood And the peace To be continued With me No, fear, pain No, you're dead No, fear, pain No, you're dead ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué tramposos son estos! Ya están pidiendo las cervezas Y además salen en el vídeo saludo con ellas Saben muy bien Cómo va el programa, qué tíos Pues Jordi Oyente del programa, según nos decía Se puso en contacto A través del mail del programa Y tras presentarse, pues Me hizo llegar el tema bolets Eso de que va Eso de que va de setas No sé yo Ver el vídeo Lo vamos a dejar también en Horns Up Vídeos Que es muy divertido Anirem a plegar bolets Os digo una cosa, cabrón Feo el favor de traduir Al castellar también el videoclip Que es una lástima Que los que no saben Se pierdan la historia de la recogida de las setas Y sí, va Os voy a dar una cerveza Pero porque es que me ha parecido Un tema totalmente fresco y divertido De verdad que me lo he pasado muy bien Y a la audiencia deciros que Noise Drone Porque no los había presentado todavía Son de Mollerusa Lleida Y le vamos a poner el foco Me han encantado Vamos con Noise Drone Y el tema bolets Anuar un beso La mujer, el Khalid Y el hombre, el hombre ¡Ay! Lo Buelo Avez Sutraras Y ¡Los O årt ¿ cœ José ¿這 итесь O historic ¡Dete! ¡Yo no sé si te despide! ¡Va a romperme a tu Yadarim! ¡Ya no es que es vosotros! ¡No decís restos de mis! ¡No! ¡Concanta al sistema! ¡No! 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 ¡Tot que pases de ahí! ¡No! ¡Busquem mis boletos! ¡Sin! 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 ¡Ven sus mis jardines! ¡Sin! 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 ¡Apáis un libre! ¡Aplaño y saltejas! ¡Apás un marido de corte al coser! ¡Cabes unas frescas y saltejas! ¡Vas a la luz! ¡Apáis un libre! 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 No lees ni las feras de no Que acabas de existir Por que pasiste Busca mes boletes Reces vexar Continuamos con Lust, una banda madrileña que nos presenta en un álbum debut llamado Invictus no confundir el debut con que es una banda recién llegada ya que los miembros son muy conocidos en la escena underground madrileña Invictus es un buen disco de hardcore coqueteando a veces con el death metal y en algunos casos con bastante melodía no lo tenemos en la playlist del programa todavía en cuanto esté disponible el año diremos vamos a escuchar el corte 9, último del disco y single de Lust palabras vacías La�� ¡Suscríbete al canal! 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 Just like me see, I'll circle the light I can't see what's in front of me Ignorance, make me blind So much that I can understand I don't think I can't see what's in front of me What a thing Diga, yo Vamos con las dos cervezas que me quedaban Se las van a llevar una de las bandas más grandes que tenemos en este país a nivel internacional Rise to Fall El 9 de junio habrá nuevo lanzamiento de los Bilbaínos llamado The Fifth Dimension, quinto larga duración A través de Noble Demon, Melodic Death Metal de Killates Y en este primer adelanto llamado Intruder, colabora nuestro admirado Bjorn Speed Street Rise to Fall y Soil War han estado juntos de gira Y además os invito a ver el vídeo Lo he dicho, dos birras para Rise to Fall con el Soil War, Bjorn Speed Street y escuchamos Intruder Temazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos vamos, terminamos este séptimo SP, este séptimo especial nacional exclusivo para nuestra música patria. Creo que nos ha quedado cojonudo, ¿verdad? Y cerramos el chiringuito desde Zamora, con otra banda que lo está haciendo muy bien y está despuntando, Death and Legacy, que el 14 de abril lanzaban el Dark Prophecies a través de Argeis Records. Y además ya lo hemos comentado en algún programa anterior, ¿no? Con colaboraciones de lujo, como precisamente Violet Speed Street, que sonaba antes, con Rise to Fall, o Tom Englut de Evergreen. Nos vamos a despedir con el tema Beyond the Veil, corte 3 de este formidable álbum, repito Dark Prophecies. Me despido hasta el viernes, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.